Sánchez necesita seis o siete votos y, de repente, aquel que se los puede proporcionar es aquel que te exige que a cambio lo amnistíes. Y entonces, de aquello que era imposible hacer, que era inconstitucional, transmuta una especie como de epifanía de la amnistía. A la gente de la amnistía se le aparece a Pedro Sánchez y, de repente, ya es una virtud social. La amnistía no es un indulto. La amnistía elimina el delito y convierte a los delincuentes en víctimas y a las víctimas en verdugos. Y los que defendimos el Estado de Derecho nos está convirtiendo el Partido Socialista del Español en verdugos, porque nos llaman nostálgicos del enfrentamiento, que nos gusta el conflicto. Esto, además de ser una necesidad política de Pedro Sánchez, se cabalga sobre un proceso que a mí me preocupa tremendamente, que es la erosión del Estado de Derecho y, especialmente, de la justicia, que fue el elemento clave para frenar el golpe. La firmeza del Estado de Derecho frente al separatismo fue la firmeza del Poder Judicial. La confirmación de la amnistía es el paso previo para poder hacer un referéndum.